Este viernes estará celebrando el Día Nacional Latinx para la Concientización del SIDA y por eso el Coastal Bend Wellness Foundation lo invita a su evento de lotería y scavenger hunt. Durante el evento usted podrá realizarse pruebas confidenciales del VIH. Varios restaurantes y negocios locales forman parte de esta iniciativa, incluyendo Buzz, House of Rock, The Goldfish, entre otros. Según los organizadores, la misión de esta iniciativa celebrada desde el 2015 es crear conciencia del impacto del VIH-SIDA en la población hispana en los Estados Unidos. Estamos muy emocionados porque sabemos que esto le va a traer muchos beneficios a nuestra comunidad, así como lo sabemos por las estadísticas que tenemos de que en sí nuestra comunidad latinex es las personas que tienen más el VIH o el SIDA. El evento tomará lugar este 15 de octubre de 6 de la tarde a 11 de la noche en el centro de Corpus Christi. Cabe mencionar que todo aquel que asista a la clínica para realizarse una prueba automáticamente calificará para, bueno, pues entrar a una rifa de lotería.